Bueno, aquí estamos realizando lo que es un ciclón pequeño, un miniciclón para lo que es la entrada de la tostadora, aquí vemos las partes, el cono, el contenedor de polvo de cisco, entonces aquí ya, esta sería aquí la tapa con unos broches, aquí hay unos broches ahí, este es el cuerpo aquí, cilíndrico del ciclón, aquí va la entrada de 2 pulgadas, aquí a la tapa con el extrator, que luego vamos a ver como se ubica, queda listo, y vamos avanzando. Bueno, aquí estamos para hacer una prueba de un pequeño ciclón de laboratorio elaborado por Industria Javer, y vamos a ver el desempeño y el funcionamiento, la idea es que absorba por aquí, lo que es cascarilla, mugre, ripio, y lo almacene en este tarrito en la parte inferior del ciclón que viene acá. Entonces como vemos aquí, está completamente vacío, vamos a proceder a ubicarlo de nuevo, y vamos a hacer la prueba con este pequeño cisco, tiene polvillo, y vemos que tiene polvo. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba, vamos a conectar, y por aquí se daría la succión, aquí es el desfogue del ciclón, y aquí es el almacenamiento, como vemos, aquí se soplaba, esto es el desfogue, aquí se está soplando, vamos a proceder. Ahí hay una succión, una aspiradora, una aspiración, y vemos que por acá, no sale nada, y ya quedó almacenado, en lo que es, este recinto, esta vasija, vamos a mirar, ok, y quedó todo, hasta el polvillo, más fino, más fino, más fino, ha quedado ahí. Este es el nombre de Industria Haber, bueno, aquí tenemos, aquí tenemos, el miniciclón, fabricado por Industria Haber, aquí podemos ver, como ha quedado, finalmente, la fabricación de nuestro miniciclón, bueno, aquí vemos que, tiene un motorcito, de 120 vatios, un motorcito pequeño, a 110 voltios, aquí podemos ver por donde sale, el aire, el aire, a través de esta rejilla, y, el producto lo adquirado, entra por este tubo, tiene esta entrada, ingresa por acá, y, el polvo da unas circunvalaciones, alrededor de este cilindro, y baja, o fuerza centrífuga, y se deposita acá, lo que es el material pesado, y el aire, aquí hay dentro una recámara, donde sale el aire, y es expulsado, a través de esta rejilla, aquí vemos, lo que es, la clavija de conexión, aquí vemos, por ejemplo, aquí va a quedar, depositado, cuando aspiremos, y hagamos una prueba, con este cisco, vamos a ver, como se comporta, y, queda depositado, todo ese material acá, y por aquí, entra, queda depositado, el material grueso, en este punto, y, como hablamos, por aquí, sale ya, lo que es, el aire, el aire, aquí ya, hemos acondicionado, con, esta manguera, provisional, de otra, una aspiradora, y, vemos, que vaya, pues, una manguera, nueva, del diámetro, adecuado, y, aquí, vemos, aquí, para, ver, cómo, está saliendo, el aire, que, efectivamente, está funcionando, y, ahí, le hemos puesto, este plástico, para demostrar, por ahí, está saliendo, el aire, que, se recoge, por, este lado, y, vamos a ver, cómo, va a quedar, depositado, el material, aquí, y, así, podemos evidenciar, cómo, funciona, un ciclo, el funcionamiento, de un ciclo, del aire, y, del polvo, bueno, entonces, comencemos, vamos a ver, eso, va metiéndose la más, eso, para que se vea más, aquí, vemos, que, no está saliendo nada, acá, listo, vamos a ver, aquí, de primera mano, vamos a ver, apaguemos un momentico, ahí, vamos a ver, aquí, como, inclusive, quedó, el polvillo, aparte, y, y, finalmente, quedó, hecha, la separación, salió, el aire, por acá, digamos, que, más limpio, se hizo, la separación, de partículas, más pesadas, que era todo, este residuos, y, por aquí, salió, el aire, más limpio, más filtrado, entonces, ya, lo que es, en ciclones, más grandes, de mayor tamaño, ya, esto va conectado, a un sistema de mangas, para que filtren, el polvo, que se puede ir, mezclado, con este aire, que sale por acá, pero, que ya es mínimo, como podemos apreciar, y, bueno, eso es todo, a nombre de Industria Jaber, Armenia Quindío, dejamos listo, este ciclo,